No me lloras puesta y no te quiero perder Mami, déjala en directa que te quiero comer Yo no sé qué tanto cuesta que seas mi mujer Yo no sé qué tanto cuesta poderte conocer Poderte conocer, quiero saber lo que te gusta Saber que te motiva y conocer lo que te frustra Yo soy cojo de tinto, lo gil es pura chuta También tengo pistola y a mí nadie me asusta Me disgusta verte con otro No sé si gusta con nosotros Me gusta yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Me disgusta verte con otro No sé si gusta con nosotros Me gusta yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Y yo que creía que esto nunca pasaría Que me enamoraría con el paso de los días Triste y vacía porque yo no soy aquel Quizás eres un buen tipo pero no estás en mi mujer Solo llena porque no te quites ni un papel Historia que se pierde en el periódico de ayer Yo recuerdo tu piel y tu perfume Chanel Tú eras mi jalea mamita y yo era tu amor Viviendo en este infierno de ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Y ponerme en el ayer Y ponerme en el ayer Yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Me disgusta verte con otro No sé si gusta con nosotros Me gusta yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Me cuesta confiar pasando penas en la playa No oye el testigo solo la luna y el mar Tu mensaje aún lo leo Y aunque lo viste igual me bajoneo En la disco tú y yo pegando en unos bailoteos Ya no sirve de nada escribirte canciones Me pone feliz que otro te llene de emociones ¿De qué sirve tener todos estos millones? Si no puedo gastarlo contigo solo me lleno de ilusiones Que te vaya bien y sin que me menciones Tú eras mi droga y ya no tengo adicciones Que la vida te llene de bendiciones No es injusta verte con otro No seas injusta con lo de nosotros Mi nena no te niego que sigo dolido Desde que tú me dejaste el coro partido Me disgusta verte con otro No seas injusta con lo de nosotros Ahora la paso solo triste y vacío Que Dios te cuide en tu camino aunque no pase por el mío Aunque no pase por el mío Dímelo Pablito Junto con el castín Bailita Yo no sé qué tanto cuesta que sea mi mujer Yo no sé qué tanto cuesta poderte conocer Poderte conocer Quiero saber lo que te gusta Saber que te motiva y conocer lo que te frustra Yo soy cojo, yo tinto, lo gil es pura chuta También tengo pistola y a mí nadie me asusta No me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mami, está yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el coro roto No me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mami, está yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el coro roto Y yo que creía que esto nunca pasaría Que me enamoraría con el paso de los días Estás triste y vacía porque yo no soy aquel Quizás es un buen tipo pero no estás en su mujer Estás olvidando porque no te quitas ni un papel Historia que se pierde en el periódico de ayer Yo recuerdo tu piel y tu perfume Chanel Tú eras mi alemán, mamita y yo eras tu amor Viviendo en este infierno de ahorita pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Y ponme en mente y yo no entiendo ¿Por qué no siento el canon de tu cuerpo? No me estoy haciendo No valoras lo que tienes, no da, ¿por qué lo pierdes? Otro viernes voy rozándome con Jackie Verde Otro viernes, mamita, otro viernes Tengo un pollo en mi cabeza ante tu vientre Me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mami, está yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el coro roto Me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mami, está yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el coro roto Año que me beses Escuchando un par de veces No te veo hace meses Mi corazón todavía te pertenece Todo sería distinto si tan solo te estuvieses Y ya que no voy a verte malo En nosotros que en el pasado Ahora me cuesta confiar Pasando penas en la playa No oye el testigo, solo la luna y el mar Tu mensaje aún lo leo Y aunque lo viste igual me bajoneo En la disco tú y yo pegándome unos bailoteos Ya no sirve de nada escribirte canciones Me pones feliz que otro te llene de emociones ¿De qué sirve tener todos estos millones? Si no puedo gastarlo contigo solo me lleno de ilusiones Que te vaya bien y sin que me menciones Tú eras mi droga y ya no tengo adicciones Que la vida te llene de bendiciones Me disgusta verte con otro No seas injusta con lo de nosotros Mi nena no te niego que sigo dolido Desde que tú me dejaste el corazón partido Me disgusta verte con otro No seas injusta con lo de nosotros Ahora la paso solo triste y vacío Que Dios te cuide en tu camino aunque no pase por el mío Aunque no pase por el mío Dímelo, Pablito Junto con el castín Bailita No me lloras pues y no te quiero perder Mami, déjala en directa que te quiero comer Yo no sé qué tanto cuesta que seas mi mujer Yo no sé qué tanto cuesta poderte conocer Poderte conocer, quiero saber lo que te gusta Saber que te motiva y conocer lo que te frustra Yo soy cojo de dintor, lo gil es pura chuta También tengo pistola y a mí nadie me asusta Me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mami, está yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Y yo que creía que esto nunca pasaría que me enamoraría con el paso de los días Estás triste y vacía porque yo no soy aquel Quizás es un buen tipo pero no estás en su nivel Sonriendo porque no te quitan ni un papel Historia que se pierde en el periódico de ayer Yo recuerdo tu piel y tu perfume Chanel Tú eras mi jalea mamita y yo eras tu amor Viviendo en este infierno de ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Y ponme en medio yo no entiendo ¿Por qué no siento el canon de tu cuerpo? No me estoy haciendo No valoras lo que tienes después que lo pierdes Otro viernes voy rozándome con Jackie Verde Otro viernes, mamita, otro viernes Yo no empoyo mi cabeza ante tu vientre Me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mami, está yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto No me gusta verte como otro No seas injusta con nosotros Mami, está yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Extraño que me beses Escuchando un par de veces No te veo hace meses Mi corazón todavía te pertenece Todo sería distinto si tan solo te estuvieses Y sé que no voy a verte malo Y nosotros que en el pasado ahora me cuesta confiar Pasando penas en la playa No voy el testigo, solo la luna y el mar Tu mensaje aún lo leo Y aunque lo viste igual me bajoneo En la disco tú y yo pegándome unos bailoteos Ya no sirve de nada escribirte canciones Me pone feliz que otro te llene de emociones ¿De qué sirve tener todos estos millones? Si no puedo hacerlo contigo solo me lleno de ilusiones Que te vaya bien y sin que me menciones Tú eras mi droga y ya no tengo adicciones Que la vida te llene de bendiciones Me disgusta verte con otro No seas injusta con lo de nosotros Mi nena no te niego que sigo dolido Desde que tú me dejaste el corazón partido Desde que tú me dejaste el corazón partido Me disgusta verte con otro No seas injusta con lo de nosotros Ahora la paso solo triste y vacío Que Dios te cuide en tu camino aunque no pase por el mío Aunque no pase por el mío Dímelo, Pablito, junto con el castín Bailita Bailita Solo no me lloras pues y no te quiero perder Mami, déjale en directa que te quiero comer Yo no sé qué tanto cuesta que seas mi mujer Yo no sé qué tanto cuesta poderte conocer Poderte conocer, quiero saber lo que te gusta Saber que te motiva y conocer lo que te frustra Yo soy Coyedino I'm alive, I'm alive, I'm alive Go away, go away Let me go, let you go Deserve in my life Go away, go away Go away In the night, do the life Of my life, love my life Go away, go away Let me go, let me go Let me go, let you go Deserve in my life In all the dark of the night The bright and all the stars I'm gonna see you guys 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 Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Yo recuerdo tu piel y tu perfume Chanel Tú eras mi hija y mi mamita y yo eras tu amor Viviendo en este infierno de ahorita pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Y por la noche yo no entiendo Porque yo no siento el canon de tu cuerpo No me estoy desierto No me alobras lo que tienes después que lo pierdes Otro viernes voy rozándome con Jackie Verde Otro viernes, mamita, otro viernes Siendo un pollo en mi cabeza ante tu vientre Me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mamita, yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mamita, yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Extraño que me beses Escuchando un par de veces No te veo hace meses Mi corazón todavía te pertenece Todo sería distinto si tan solo tú estuvieses Y sé que no voy a verte malo Y nosotros que aún es pasado Ahora me cuesta confiar Pasando penas en la playa No yo era el testigo Solo la luna y el mar Tu mensaje aún lo leo Y aunque lo viste igual me bajoneo En la disco tú y yo pegándonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!